Atención a todos los amantes de la música, el deporte y la diversión. Este viernes 17 de noviembre comienza la Feria Anual 2023 en San Cristóbal, La Chirua, Villa Alta. En honor al santo patrón, San Cristóbal Mártir. ¡Prepárate para cuatro días de emocionantes eventos y entretenimiento para toda la familia! Viernes 17 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, damos la bienvenida a las bandas de música de las comunidades. Santiago La Sopa, Santa María Tiltepé, Banda Infantil Juvenil, Iñúni Progreso, Tectalia de Castro y Santiago Camotlán. Posteriormente, iniciaremos la tradicional Calenda Floral, recorriendo las principales avenidas y calles de la comunidad. Sábado 18 de noviembre, inauguración del torneo de básquetbol en varias categorías, primaria varonil hasta tercera fuerza varonil. Juvenil varonil y libre femenil. Y para los amantes de la adrenalina, el Jaripeo Ranchero de Toros Criollos comenzará con un premio de 50 mil pesos para ganaderos, capoteros y lazadores. La banda M12 de esta comunidad pondrá el ritmo en este emocionante evento. Y por la noche, baila con los guerreros de la música, la conquista de Oaxaca. Los creadores del Mototaxi Enamorado. Porque yo, quiero ver otra vez. Porque yo, te he invitado a subir a mi Mototaxi. Domingo 19 de noviembre, continúa la diversión con la presentación de un palo encebado, donado por Sandra Jerónimo González. Luego, disfrutaremos de una audición musical con la banda filarmónica Visitante y la banda local. ¡A una y más! El Jaripeo Ranchero con Doros de Lidia es un evento que no querrás perderte. Con la participación de Rancho Yaganiza, Rancho Viejo San Miguel Cajonos y Rancho El Triunfo de Santa María Tavegua. Ameniza la banda M12. Y para culminar este emocionante fin de semana, no te pierdas el grandioso baile popular. Con la presentación estelar del Grupo Veloz de la Sierra. Grupo Veloz de la Sierra. Yo lloré por ti, yo lloré de tristeza, de ese que me dejas ir. Yo no voy a olvidarme de Rancho, siempre voy a sentirme orgulloso. Alternando con el Grupo Sensación Musical, EMLA. Además, tendremos la culminación y premiación del torneo relámpago de básquetbol. Y no podemos olvidar el gran cierre. Lunes por la noche, disfruta de otro grandioso baile popular. Con la presentación del Grupo Musical, ¡Felinos del Norte! Soy el jefe de jefes, señores. ¡Felinos del Norte! Te fuiste con mi amigo, pero no estoy ofendido. Alternando con la banda de Santa María Tiltepé. Estos eventos son posibles gracias al apoyo de la comunidad. Pueblo en general, y de todos nuestros patrocinadores. No te lo pierdas. San Cristóbal, la Chirua. Te espera con los brazos abiertos. Vive la emoción, la música y la diversión. ¡Ahí, ahí nos vemos!